Ahora vamos al Señor, porque son libres, amén, porque son libres, amén, porque los somos libres, amén, donde tenga el fruto de Dios hay libertad, amén, el Señor los hizo libres. Amén. Libertad, libertad, por la gracia de Jesús, libertad, 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 alegría por la fe, libertad. Amén. Libertad, libertad, por la gracia de Jesús, libertad, libertad, alegría por la fe, libertad. Amén. Amén. Tengo mucho tiempo y me llegó, mas ahora ya quiero tanto en mi Señor. Quiero escuchar a vos y ser un rey en tu alma Con la gloria y amor de tu amor Libre soy, libre soy Con la gracia de tu ser, libre soy Libre soy, libre soy Aleluya, donna fe, libre soy Libre soy, libre soy Con la gracia de tu ser, libre soy Libre soy, libre soy Aleluya, donna fe, libre soy Aleluya, donna fe, libre soy Aleluya, donna fe, libre soy Gracias por ver el video